Este es mi homenaje para Colombia Para Mónica y Ricardo en Barranquilla Aunque dicen que por cada despedida Aunque dicen que por cada despedida La esperanza de un nuevo encuentro vendrá Es difícil despedirse colombiana Linda moza la que dejé marcada Y que espero en Dios volver a ver Es difícil despedirse colombiana Linda moza la que dejé marcada Y que espero en Dios volver a ver Amor es ver lo que tus ojos ven Y si de un poco a minar Unir tu boca y mi boca Tu cuerpo y el mío Y sin oranda Amor es dar y nada recibir Y tus errores perdonar No creer en nada más Que en nuestro Dios y en ti mujer Conjugar el verbo amar Conjugar el verbo amar Es sencillo para mí En pasado es que amé En presente es que amo Y en futuro te amaré En pasado es que amé En presente es que amo Y en futuro te amaré Hoy dedico esos versos Que me salen del alma Hoy dedico esos versos Y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Un saludo para mis amigos del Binomio de Oro en Barranquilla Y hago la esperanza con mucho calor Yo no sé vivir, ay sin tu querer Me voy a morir, dulce colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Hoy dedico esos versos y se los dedico a la colombiana Gracias.